y machinaya machikuna ayipunya yichisha y tuta tukukunaya ayishamushkakaichi amigos el día de hoy quiero compartirles con ustedes las trabalenguas en quichua así que amigos comencemos bueno amigos vamos a comenzar con las trabalenguas en quichua las trabalenguas en quichua amigos se dice kayu watari no trabalenguas kayu watari kayu es lengua y watari es traba o sea sería literal así trabalenguas kayu watari amigos si es que quieren ver parte del cuerpo humano aquí les voy a dejar lo que es el enlace para que los vayan a ver partes del cuerpo humano ñaui, singa, shimi, kiru bueno no viene al caso amigos ya sabemos que trabalenguas en quichua se dice kayu watari así que vamos a ver la primera trabalengua en quichua amigos la primera trabalengua en quichua dice así huasiman tigra y huambracu campactaita u shuakumi urcuta tigra tigramu utca tigrapa y huambracu qué tal esa trabalengua pepa o no pepa sí o qué sí parece trabalengua ¿verdad? esta es la primera trabalengua vamos por el segundo trabalengua la segunda trabalengua amigos dice así espero que repasen amigos sí está bien chido saber las trabalenguas en quichua porque esto nadie sabe tercera trabalengua amigos bueno la verdad estoy leyendo porque sí está un poco confuso la verdad el de memorizarse imagínate voy a tardar mucho tiempo y ahí mismo ya me va a coger la lluvia y la tercera trabalengua amigos dice así ahí salió después de tantos intentos bueno vamos por la cuarta trabalengua amigos y dice así me comí una acá bueno me faltó rapidez en la parte final ya está ahí salió ya bien lo que es la cuarta trabalengua amigos vamos por la siguiente trabalengua me parece que es la número 5 si quieren saber aprender de los números igual les voy a dejar acá el enlace de los números para que vayan a aprender los números en quichua así que la trabalengua número 5 eso está medio medio como que fácil ahí está la trabalengua en sí lo que dice esta trabalengua es que la jora es hecho del maíz y la chicha se hace de jora la chicha que es hecho de la jora de maíz es muy rica es lo que dice la trabalengua traducido al español a ver si podemos hacer de una de leer de una vez por todas la última trabalengua angakachuchi aychata mulishpa atishpapauan chuchika chuchiu nishpa jauata huichayan más o menos más rápido angakachuchi aychata mulishpa atishpapauan chuchichiu nishpa jauata huichayan ahí estuvo bueno no esto habla de que un gavilán se coge al pollo y se escapa y el pollito dice pío pío y cuando tú estás viendo pues se va hacia perdiente por las alturas no porque se llevó un gavilán anga es un gavilán y bueno amigos esto ha sido todo el vídeo de las trabalenguas en quichua espero que les haya gustado muchísimo más y con acá y mi casca caicallu watari cuna yupay chani kaita rikushka manta ishinaka machikuna su su magna paita kikin kuna manchaya chini yukaka cañar marcamantamikani kaisu hui hunkai kama kaya mincha kuna kama machikuna kaisu puncha kaman aliya yallipaichi machikuna y eso ha sido todo amigos espero que les haya gustado estas trabalenguas que si es que buscan trabalenguas pongan en youtube trabalenguas en quichua que ahí saldré yo en este personaje y nada amigos compartan esto con sus amigos para que lleguen a más personas y pues suscríbanse a mi canal pueden seguir también en facebook en instagram pueden subir y seguir también en tiktok y nada amigos esto ha sido todo muchísimas gracias y upay chani y machikuna aliya yallipaichi chao chao ¡Gracias!